Bueno, esto se llama Amor Intoxicado. Uno de los primeros temas de Balazcaca, si no fue el primer. El amor a una botella, el amor a una buena conversación con los parceros. Digamos que unimos todos los cuantos temas, saludos a todos, la pura armenia que nos acompaña. Igual, Cali con la rea, ambos con la rea. Bueno, esto se llama Amor Intoxicado. Amor Intoxicado Amor Intoxicado ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.